En este momento, ahí está, pásenle el bate a Ariel y... ¡Tiempo! Ay, a ver, a ver, a ver. Acuérdate que no es fuerza de no maña. ¡Tiquitín! Se fue de largo, Ariel, choc a las cinco, gracias. Siguiente participante. Ey, viene pronto, venga, venga. ¿Qué pasa el 20? El 20, el proyecto para ustedes que tienen que ir para allá. ¿Cuál era el que viniste? El que nos está hablando. Él nos había invitado a un proyecto el 20 de diciembre. Sí, y viene también un cantante que se llama Giovanni Dunn, que canta El Mundo Clama por Paz. ¡Oye, qué bonito! ¿Eso dónde es? En la Garza de Pacora. ¡Las Garzas de Pacora! Gracias, Ariel. Comienza a las dos en punto, para que vayan. Dos en punto Garzas de Pacora, el proyecto se llama... Jóvenes, salvando jóvenes, por donde está la sujetación policial, por donde está el rancho Briseida. Mirá, por el rancho Briseida, por ahí. Usted no falte, eso va a estar buenísimo. Gracias, Ariel. Siguiente participante, venga para acá, ¿con quién tengo el gusto? Isaac. Isaac, ¿dónde había visto por acá? ¿Primera vez que vienes? Exacto. Esto es fácil y sencillo, mira, este juego no tiene ciencia. ¿Viste cómo es la cosa? Facilito, compadre, venga. Esto es maña. ¿Listo, preparado? Y... Tiempo. Esto no es fuerza, sino maña. No. Conséctate. ¡Uy, muy fuerte! Tiene mucha fuerza, hombre. Siguiente participante, ¿cuál es su nombre? Orlando. Orlando, preparado para jugar. Ya viste cómo es la vuelta, así que dale. Tiempo. Viene Orlando, viene Orlando. Un toquecito apenas. Un toque, Orlando. Un toque. ¡No, Orlando, muy fuerte! ¡Uy, qué preciosura! Ayúdenla con la bebé, por favor. Ella se llama Alejandra. Viene Alejandra por acá, por favor. Eso es. Prepárate, Ale. A mi señal. Atrás, atrás, atrás. Concéntrate. Mide la pelotita ahí, mídela. Eso. Tiempo. Calculando. ¡Ay! ¡No, chico! ¡No! Siguiente participante. Eilin, ¿cómo estás, Eilin? Bien. ¿Preparada para jugar? Sí. ¿De dónde vienes tú? San Miguelito. San Miguelito. Dale, pues, agárrala ahí. Tiempo. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Fayuca! Siguiente participante. Venga para acá, preparada para jugar. Venga, 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 venga. Viene cargada ella. Tiempo. Ahí va, ahí va. Muy fuerte. Es muy fuerte. ¡Otra! Hoy es día de embarazadas. Nadie me dijo. Venga para acá. Buenos regalos para el 2015, oiga. Tiempo. Suavecito. ¡Oh! Le dan muy duro. Venga para acá. Usted sí lo va a lograr, ¿verdad que sí? Suavecito. Venga, venga. Cristina, dale. Tiempo. Estira el brazo, estira el brazo si quieres. Tiempo. ¡Uh! ¡Nadie lo logra! Casi. Venga para acá. ¿Usted cómo se llama? La señora Luris. ¿Y ese pequeñuelo cómo se llama? Emanuel. Emanuel. ¿Lista para jugar, Luris? ¿Me necesito mandar un saludo? 18 si quieres. Quiero mandar un saludo a mi mami, Felipa, hasta Santarita de Antón, que la amo, y a mi sobrina. Eso es, Antón. Un bajo para Saño Nuevo por allá, Navidad. Antón, qué rico. Eso, qué bueno. Para que vea la abuela, hombre. Venga para acá a jugar entonces. Prepárese. Y tiempo. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. A ver. Y... ¡Uy, no! ¡No! Siguiente participante. Venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Jaycee. Jaycee. Oye, recuérdale que se va a ganar a Jaycee. Es una tablet, Jaycee. ¿Escuchaste, Jaycee? Una tablet. Ayúdala, pues. Pásele el bate ahí. Concéntrese, Jaycee. No se pase. Dele, Jaycee. Y... Ahí está. Tiempo. Estira el brazo. No, no, no lo estire. Eso es maña. Tiempo. Dale, Jaycee. Y... El brazo puede hacerse más adelante si gusta, señor. Tiempo. Ahí va, ahí va. Maña, maña, maña. ¡Ay, no llegó, hombre! Oiga, señora Ludovina. Qué fina ella. Dichosos los ojos que la ven. Igualmente a todos. ¿Qué pasó? Mande saludos, pues. A Enrique, Julio, hasta las tablas. Niño, Julio, Enrique, hasta las tablas. Ellos están en las tablas ahora mismo. Que siempre me ve, dice, y corre a buscar a la mamá para que me vaya a ver. De verdad. ¡Bello! Oiga, ¿y usted dónde va para Navidad? ¿Para Navidad? ¿Se va a quedar aquí o allá? ¿O va para las tablas? No, acá. ¿Y no va para las tablas de Año Nuevo? Acá en la mañana. Uy, eso se pone bueno por allá. Eso se pone bueno en las tablas de Año Nuevo, señora Ludovina. ¿No quiere ir? Ella quiere estar acá con nosotros. Acá también, tenemos bastante comida. Voy a tener que visitarla. Usted está invitada a Año Nuevo, usted ya sabe. Agarre ahí, dele. Que yo tengo un fiestón en Año Nuevo aquí en Atodonada. Sí. Usted tiene que venir. Dele, pues. Tiempo. 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 Y después para el otro lado, Chueca. La Ludovina. La Ludovina se cuida mucho. Hola. ¿Y usted de ese uniforme de dónde es, oye? De la saeta bruñeda. ¿Qué es la saeta bruñeda? Saeta significa flecha y bruñeda significa encendida. Ajá. ¿Y eso es? Eso es un grupo de iglesia. Ah, no entendía. La saeta bruñeda. Mira qué bonito, identificados y todo. ¿Dónde está el grupo ese? ¿En qué iglesia? Acá en Villalucre. Ay, qué bien, oye. ¿Listo para jugar entonces? Claro, 18. Saludos para mi mamá, hasta la 24, que me está viendo. Ajá. A Eduardo, a Jesuata, Pueblo Nuevo, a la saeta y mi líder, Abraham. Eso. Muy bien. Listo para jugar entonces. Concéntrese, compadre. Y tiempo. Buen tiro. ¡Uh! Cerquita, cerquita. Otro miembro de la saeta viene a jugar. Dele, compadre, pues. Acerque. Acá, ¿y no le vas a mandar saludos? Saludos para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, para la saeta. Oye, yo voy a tener que hacerme una línea. Para Michael. Mira la línea de los pelados, G. Sí, es como una moda. Voy a tener que hacerme una línea, yo también, para dar la moda. Me siento fuera de época. ¿Estás preparado? Dele, pues. Ahí está bien, dale. Ahí. Ahí está. ¡Tiempo! Venga para acá. ¿Cómo se llama usted, compadre? Jonathan. ¿De dónde viene usted, señor Jonathan? ¿No sabe de dónde viene? San Isidro. Ah, ya se lo había olvidado. Sí, más o menos. Agarra el mate, pues, compadre. Rapidito, fácil y sencillo. A mi señal y... Bueno, la técnica es de él, déjalo. ¡Tiempo! El Peter diciéndole cómo hace para que gane. Ajá. ¿Viste? Casi gana y él lo hizo solito, oye. Venga para acá. ¿Cómo se llama? Está preocupada. María. ¿Cómo está, María? Bien. Usted está muy bonita, señora María. Deme una vueltita para verla, por favor. Mira qué guapa, Natalia. Sí, oye. ¡Bien! Bien combinada. ¿De dónde vienes tú, María? De la 24. ¿Cómo está eso por allá? Bien. Bien, Priti. Sí. Dale, voy a jugar. Agarra el mate. ¿Cómo tenemos participantes de la 24? Tiempo. ¡Uy! ¡Casi, casito! Siguiente participante, venga para acá. Ajá. Ay, madre de Dios, concéntrese. Concéntrese. Dele, agarra el mate. Usted simplemente... Déjelo caer. Déjelo caer, suéltelo. ¿Por qué eso no es tirarle duro? Déjelo ser. Ahí está, ahí está. ¡Oh, y no!